Al principio creí que eras todo en mi vida Pero veo la verdad que eres una perdida Creyendo que me amabas te di toda mi vida Nunca hiciste el amor que no te convenía Era falso el amor Que siempre me brindabas En tus redes caí y solo me engañabas No pensaste que yo con mi vida te amaba Tú andando en el placer De la vida gozaba Pero ahora vuelves triste pidiéndome clemencia Ya se acabó el amor Se acabó la belleza Con un niño en tus brazos regresaste de nuevo Pidiendo que te quiera Ya te olvido muy sincero Yo te quise en verdad Y tú me despreciaste Te burlaste de mí Y la vida gozaste No pensaste que un día La belleza se acababa Y yo te quise en verdad De nuevo Pidiendo que te quiera Me olvido muy sincero Me olvido muy sincero Te virgo El deprés